Asumen ultraactividad y suman seis años ya sin ningún tipo de incremento salarial. Dice Comisiones Obreras, la negociación del convenio colectivo con la patronal de Aguas es nula. Afecta a unos 200 trabajadores del sector en Albacete, llevan un lustro con sus salarios congelados y estos empresarios se niegan a negociar. Entre ellos no podía faltar José Velda, gerente de Aguas de Albacete. Su gestión deja más de siete vías distintas por las que está robando a los albaceteños. La patronal de Aguas es la única que no quiere negociar, ni firma convenios colectivos, se niega a regularizar las condiciones laborales de los trabajadores. Actúa como un verdadero monopolio en la ciudad y de forma dictatorial ante sus trabajadores. Desde el sindicato Comisiones Obreras hacen un llamamiento a los empresarios que, como José Velda, están abusando de sus trabajadores e incumpliendo los derechos laborales de los mismos de forma reiterada desde 2012. Culpa también, en parte, el Ayuntamiento de Albacete. Se trata de una empresa mixta, titularidad pública y privada, y por ende el alcalde, Manuel Serrano, el conocido Agenda Ocupada, es quien debe garantizar finalmente el cumplimiento de los convenios laborales con los trabajadores de las empresas que gestionan servicios municipales. Un nuevo despropósito que sale a la luz y que implica a Aguas de Albacete, donde empiezan a ser necesarias las dimisiones. Un nuevo despropósito que sale a Aguas de Albacete,